Según la Organización Internacional para las Migraciones, las personas migrantes retornadas experimentan desafíos durante el proceso de retorno y adaptación a sus comunidades de origen. Jaime Moreno, un migrante que retornó al país hace más de cinco años, nos explica que la estigmatización fue la principal causa por la que distintas empresas rechazaban su hoja de vida. Esto a pesar que aprendió oficios de construcción y carpintería. Sí fue difícil para mí porque pasé casi un año desde que vine. INSAFORP señala que la población migrante que regresa al territorio es significativa, pues durante los últimos cinco años se refleja un retorno de al menos 65 compatriotas diariamente. Ante esta problemática, lanzaron una campaña informativa del programa Nuevas Oportunidades, con el objetivo de beneficiar a más de 100 personas migrantes por medio de certificación de competencias laborales. Nosotros les hacemos un examen para probar que ellos tienen las aptitudes, los conocimientos, las habilidades de poder hacer un oficio o un trabajo técnico y una vez que ellos tienen este certificado, ellos pueden ir a cualquiera de las empresas de los diferentes sectores como construcción, electricidad y turismo y presentarse con su certificado para poder optar por un trabajo. Justamente para lograr que en menos de tres meses puedan optar por un empleo y que en seis meses puedan montar sus propios negocios. ¿Ustedes tienen empresas aliadas? Sí, tenemos diferentes, sector público y sector privado. Bajo este esquema, el proyecto busca beneficiar a migrantes que hayan vivido por más de cinco años en Estados Unidos con edades entre 30 y 50 años. Nosotros en INSAFOR para que puedan optar por esta oportunidad que estamos seguros que les va a servir mucho para abrirle las puertas en el sector empresarial del país. A la fecha, la Organización Internacional para las Migraciones reporta que cerca de 800 mil salvadoreños han sido retornados. Walter Vivo, ATCS Noticias. Gracias. 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 Gracias.